Todo listo para la quinta entrega de los premios Videocontrol. En la caña restaurante de la ciudad de Portobieco se realizó la rueda de prensa, donde se presentaron los montajes y los últimos detalles para la gran noche. Bueno, primero va a ser muy emotivo para todos. Va a ser el primer evento internacional que va a evocar lo del terremoto del 16 de abril. Va a haber la alfombra roja, lo normal, la alfombra roja va a ser todo normal, pero con tres shows especiales que van a haber dentro de la alfombra roja. Va a haber una apertura con el tema de Manaví, con unos niños maravillosos. Va a ser muy, muy nuestro. En realidad van a haber dos escenarios, uno afuera, otro adentro. Entonces vamos a tratar de manejar los dos escenarios. En la alfombra roja se va a hacer algo diferente. Hasta este lugar llegaron los auspiciantes y medios de prensa que cubrirán la quinta edición de los premios Videocontrol. Nos ha honrado con traernos a todos los artistas ese día. Nos ha pedido que demos un almuerzo, donde también, igual que vosotros, tenéis muchas sorpresas para la gente, pues nosotros aquí en la caña tenemos bastantes sorpresas a la hora del almuerzo a los artistas que habéis invitado. Bueno, una gran invitación a todo el público. Esperamos que esa noche asistan, vayan, diviértanse y a celebrar la vida. Como dice que esto es lo que este año los premios quieren decir. Nos vamos a celebrar la vida. Recuerden que los premios Videocontrol se transmitirán el día domingo 16 de abril a partir de las 19 horas por Oromar Televisión. Los premios Videocontrol.